de poder cubrir grandes espacios, cuando uno se traslada, por ejemplo, de Copiapó a Antofagasta, hay espacios de desierto donde se maneja horas sin tener señal. Entonces, digamos, la conectividad país, guiada por las reglas solamente del mercado, provoca estas situaciones que al final castigan la salud de la población, generan situaciones de riesgo, pero falta una planificación. No sé qué piensas tú, Pedro, respecto a que aquí el mercado es anárquico y depredador en términos de vender el máximo. Si puede ese 116 subirse al 200%, es ideal para ellos, pero para el país la pérdida de recursos que se va por esa vía, yo creo que es tremenda. La opinión de Pedro Huichalaf la vamos a escuchar luego de una pausa acá en Radio Valparaíso con el Twitter Café, hay una pausa telefónica, hay una conversación, una consulta que está llegando al 2258 032. ¿Sí? Adelante. Hola, muy buenos días. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Gonzalo. Hola, Gonzalo. Sí. 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 ¡Gracias!